Ayer hizo un año que en este lugar Ayer hizo un año que en este lugar A donde me encuentro desolado y triste Estuvimos juntos y recuerdo dijiste Que nunca en la vida me ibas a olvidar Que el sol y la luna se podían nublar Para siempre más sin embargo lo nuestro Sería más bonito al transcurrir del tiempo Que yo era lo más importante en tu vida Pero me dejaste con el alma herida Todas esas palabras se las llevo el viento Pero me dejaste con el alma herida Todas esas palabras se las llevo el viento Y sigue Por eso con el amor que en mi pecho se esconde Hice esta canción para ver si te conmueves De mi corazón que a veces siento que se muere De tanto rogarte pero no me correspondes Voy a visitarte y me di cuenta que te escondes No sé cómo hago para entender a las mujeres Voy a visitarte y me di cuenta que te escondes Dios mío, cómo hago para entender a las mujeres Si pudiera conseguir con mi cantar Si pudiera conseguir con mi cantar Que me diste bien y se conmueva tu alma En mi corazón volvió a reinar la calma Que en su desespero siento gritar La paz infinita que antes me brindabas Nuevamente en mí volvería a reinar Y esta llama ardiente que no se me apaga Se convertiría en la dicha que he perdido Porque ya mi vida sin tu amor no es nada Por favor te pido que vuelvas conmigo Porque ya mi vida sin tu amor no es nada Por favor te pido que vuelvas conmigo Música Música ¡Gracias!